La cancha Manuel Locatelli, viene el cobro del tiro de esquina por parte de Luke Shaw. Servicio, pasado. De cabeza la sacó Phillips, que la devuelve. Phillips, probando sí, en media distancia. Cuando un equipo tiene pocas ideas, Diego, bueno, esta es una opción, ¿no? Sí, y más si en la pelota parada, que es uno de tus puntos fuertes, no alcanzás a conectar dentro del área, te queda bastante libre el que pusiste al borde de la misma para el rebote, control de pecho y remate era lo que...